El presente continuo en inglés es muy parecido al español. Me gusta introducirlo viendo las similitudes que tienen con el español. En español no hay tiempo presente continuo, pero hay una forma igual que es una perífrasis verbal. Yo estoy corriendo. Entonces en inglés es exactamente igual. El sujeto, el verbo ser o estar, que es el verbo to be conjugado, y luego el gerundio en inglés, que en español se forma añadiendo andoendo, que en inglés se forma añadiendo ing. A run, que termina en consonante, se le doble. I'm running. You are eating. Sería, tú estás comiendo. Bueno, similitudes con el español. Diferencia. Es que todos los idiomas, al fin, bueno, todos, muchos, salen de la misma fuente. Entonces tienen construcciones muy parecidas. Hay que aprovecharlas para aprovechar lo que sabes de español y usarlo en inglés. I am eating. You are eating. He is eating. She is eating. It is eating. Recuerda que it es cuando se refiere a, en este caso podría ser un animal. No se puede referir a una cosa porque las cosas no comen. They are eating. They are eating. Ok. Easy. También hay que aprovechar que el inglés es un idioma formal y entonces tiene construcciones que son siempre igual. En negativo, en negativo, I am not. Eating. You aren't eating. He isn't eating. It isn't eating. We aren't eating. You aren't eating. Eating. Se me ha olvidado. She. Si me cogen las feministas me matan. Eating. You aren't eating. They aren't eating. Eating. Y por último, la interrogativa que siempre se forma igual, cambiando el auxiliar de orden con el sujeto. Am I eating? Estoy yo comiendo. Are you eating? Is he eating? Is she eating? Is it eating? Are we eating? Are you eating? Are you eating? Are they eating? Esa es la forma. Y el uso es acciones que estamos realizando en el momento en el que hablamos. Por ejemplo, por ejemplo, I am talking to Mr. Ucero. I'll call you later. En este momento estoy hablando con el señor Ucero. Te llamaré después. Today. Today. También se puede usar para cosas que alguien va a hacer durante ese día. Por ejemplo, Today she is going to Cádiz. Hoy ella va a estar en Cádiz. O se va a Cádiz. ¿Vale? Acciones que van a ocurrir durante el tiempo en el que estamos hablando. Hoy. Más ejemplos. She is having a bath. You call someone. Llamas a alguien. Dice, no puede ponerse. She is having a bath. Se está duchando. En este momento. ¿Cómo? A shower. A shower. También. Depende. A shower es una ducha. Y a bath es un baño cuando te llenas la bañera, etc. A shower es una ducha. Lo que se estaba dando la de psicosis es a shower. ¿Vale? Hay personas que no se... Que no se duchan por miedo a la película psicosis. Es cierto. Personas que no se duchan. Se llenan la bañera y se meten dentro. Pero también hay muchas películas... No. No. Today she is going to Cádiz. O también... Se puede usar con... Planes... Que están... Planes... Vamos a poner... Acciones... Que hemos planeado. Por ejemplo... Yo puedo decir... Mmm... I can go... Out tomorrow. I'm studying. No puedo salir mañana. Me quedo estudiando. O voy a estar estudiando. ¿Vale? Estoy estudiando. No es que estéis estudiando en ese momento. Sino que tienes un plan... De estudiar. Entonces... Estoy estudiando. No... Tomorrow... We are... We are... No... Tomorrow... We are... We are... Come with us. Así que... Vente con nosotros. Hala... Presente continuo. No... No...